Se trata de un tema bellísimo que le pertenece a Lorena Belenzuela, escuchen bien la letra. Conversando con mi Dios yo le daba gracias, porque él siendo un hombre no es igual como el hombre es. Él no piensa igual, él no habla igual, ni tampoco actúa igual. Si pensara o hablara y también actuara, ¿qué sería de mí? Él no piensa igual, él no habla igual, ni tampoco actúa igual. Si pensara o hablara y también actuara, ¿qué sería de mí? Gracias te doy mi Dios, gracias te doy Señor, porque tú no piensas igual como el hombre, hablas y actúas y lastimar. Gracias te doy mi Dios, gracias te doy Señor, porque tú no piensas igual como el hombre, hablas y actúas y lastimar. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Conversando con mi Dios, yo le daba gracias, porque él siendo un hombre no es igual como el hombre es. Ay, conversando con mi Dios, yo le daba gracias, porque él siendo un hombre no es igual como el hombre es. Él no piensa igual, él no habla igual, ni tampoco actúa igual. Si pensara o hablara y también actuara, ¿qué sería de mí? Él no piensa igual, él no habla igual, ni tampoco actúa igual. Si pensara o hablara y también actuara, ¿qué sería de mí? Gracias te doy mi Dios, gracias te doy Señor, porque tú no piensas igual como el hombre, hablas y actúas y lastimar. Gracias te doy mi Dios, gracias te doy Señor, porque tú no piensas igual como el hombre, hablas y actúas y lastimar. Gracias te doy mi Dios, gracias te doy Señor, porque tú no piensas igual como el hombre, hablas y actúas y lastimar. Gracias te doy mi Dios, gracias te doy Señor, porque tú no piensas igual como el hombre, hablas y actúas y lastimar. Bienaventurado el hombre, pues tu mano le darás cuando se sienta a desmayar, desde lo profundo de mi alma, y con sentimiento vallenado para ti mi Dios. Gracias te doy mi Dios, gracias te doy Señor, gracias te doy mi Dios, gracias te doy Señor. Gracias te doy mi Dios, gracias te doy Señor, porque tú no piensas igual como el hombre, hablas y actúas y lastimar. Gracias te doy mi Dios, gracias te doy Señor. Gracias te doy mi Dios, gracias te doy Señor.